Empecé a preguntar y a investigar cómo de monos podía estar sano, aparte de estar delgado. Obviamente estar delgado sin necesidad de hacer ejercicio, por supuesto, o sea, ni dietas. Porque sí es muy fácil estar muerto de hambre y haciendo ejercicio, pues está muy fácil. O siendo jugador de fútbol, pues también está muy fácil. Digo, estar delgado no es que sea fácil ser jugador. Y resulta que empiezo a encontrar nutrientes, suplementos en tabletas. Y cuando llegué a 120 tabletas diarias, de a mí vino la idea de decir, oye, ¿por qué no buscamos a alguien que melicue las tabletas? Porque es muy desagradable comer tabletas todos los días. Aparte de que, por contradicción increíble, los países han obligado a que los que hacen tabletas las hagan grandotas. Que para que no se confundan con los medicamentos. Como si lo que hace daño a las vitaminas, lo que hace más daño obviamente es el abuso de los medicamentos. El caso es que así empezó la historia. Empecé a usarlo, empezamos a hacer pruebas. Y con el doctor que llegué, el científico que llegué para que me desarrollara mi producto que se llama OmniPlus. Me dice, ¿y cuánto dinero tienes? Le dije, pues no tengo dinero. Porque yo agarré todas las frutas que comía, las hierbas que me comía, las vitaminas, minerales. Todo lo que yo hacía y los puse enfrente. Le dije, todo esto tiene que ir en la fórmula. Yo no sé cómo le hagas. Y que sepa bien además. Y además, que se absorba muy rápido. Y así resultó el OmniPlus después de un año. Cuando empecé en 1991 aquí en México, junté a 60 gente, 60 conocidos. Les platiqué de lo que iba a suceder con OmniLife. Seis me dijeron, va. 54 se levantaron y dijeron, estás loco, güey. Estás güey loco. O sea, muchos adjetivos calificativos. Lo curioso es que los 60 que estaban sentados, estaban fracasados. Estaban con deudas. Muchos de ellos trabajaban para alguien y no les alcanzaba el dinero. Muchos de ellos habían intentado otro negocio y no les alcanzaba. Y seis me dijeron que sí. Para hacer la historia corta, en este momento somos 5 millones y medio de empresarios OmniLife. Y en este momento estamos en 20 países. Tenemos dos plantas de manufactura, una en Guadalajara y otra en Colombia. La de Guadalajara es la planta más grande del mundo y más tecnificada del mundo de suplementos nutricionales. Cosa que para variar en México tenemos y no sabemos. La mejor fábrica del mundo, incluyendo Estados Unidos. ¿Y qué ha sucedido durante estos años? Empezamos con un producto. Empezamos a crecer. Ahorita tenemos más de 120 productos. Tenemos productos para el hígado, para el riñón, para la energía, para el cerebro. La chivacola, para ser los inteligentes a todos. Refrescos de cola sin azúcar y sin químicos, etc. Le damos la oportunidad al empresario verdaderamente de ganar y de crecer. Cosas muy diferentes que hicimos a la industria en la que pertenezco. Normalmente se llama industria de multinivel. Maravilloso porque trabajamos mucho en el desarrollo personal de las personas. Confiamos mucho en que la gente no persigue el dinero, sino persigue resultados. Y cuando haces esto, hay una parte interna que nos cuesta trabajo superar. Y así empezó mi historia empresarial. Obviamente, OmniLife es un conjunto de experiencias. Porque no solamente es una empresa que logra el desarrollo personal, el desarrollo económico, sino que buscamos compartir. El lema de gente que cuida a la gente nace realmente de lo que hacemos en OmniLife. Si ustedes creen en su idea, no esperen que alguien se las valide. Yo me acuerdo cuando empecé OmniLife, me decían, invierte en un estudio de mercado. Y dije, güeyes, no tengo ni para empezar y quieren que invierta en un estudio de mercado. O sea, no tengo con qué. Yo estoy convencido de que esto va a funcionar. Y conste que el litro de OmniPlus costaba mil pesos en 1991. Ahorita cuesta 300. ¿Por qué no nos arriesgamos a ganar? ¿Por qué siempre tenemos que pensar lo que arriesgo lo voy a perder? ¿Qué vas a perder? Los que empezamos sin nada, sabemos muy bien que no perdemos nada. Y es curioso, tienes poquito y no lo quieres perder y no lo reinviertes. Ni nadie te va a detener. Ni los obstáculos, y entiéndalo, vamos a tener muchos. Y pueden ser los reglamentos, las leyes, las autoridades, pueden ser la economía mundial, los gringos, los chinos, los japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos aprender para tener un negocio, las marcas, la contabilidad, todo se convierte en un obstáculo a final de cuentas. Pero a final de cuentas, ¿estás seguro de lo que vas a lograr? Lo vas a lograr. Y yo estoy seguro de lo que intento, lo voy a lograr. Y estoy seguro que además escucho a la gente que me dice que debo de cambiar para cambiar. Y yo estoy seguro de lo que me dice que debo de cambiar. Y yo estoy seguro de lo que me dice que debo de cambiar. Gracias.